Con un balance satisfactorio de la participación de los fieles católicos en las parroquias de Ocaña y en el territorio diosesano, el señor arzobispo de Nueva Pamplona y administrador apostólico de las dioses y de Ocaña, Monseñor Jorge Alberto Oza Soto, envió por medio de nuestro canal comunitario el mensaje de Pascua. El prelado de la iglesia quiso acompañar la celebración de la vigilia y resurrección desde Ocaña, donde hizo un llamado a la unidad y al diálogo. La gente muy alegre, esperemos que esa alegría del Señor, que la paz del Señor persevere en los corazones y que cada día, pero especialmente esta Pascua, sea una oportunidad para la reconciliación, para la fraternidad y el perdón. Es una de las tareas que tenemos nosotros los cristianos y realmente somos discípulos de Jesucristo, pues invitarlo también a Él, como dice el apóstol San Pablo, morir al pecado para resucitar a la vida de la gracia. El Señor Arzobispo agradeció y felicitó a los medios de comunicación, en especial a SUCAP TV San Jorge, por el arduo trabajo durante los Días Santos para evangelizar en las distintas transmisiones que se vieron por todo el mundo. Que sigamos adelante, como decía, que sea una oportunidad para la reconciliación. El Señor siempre nos reconcilia y nos invita a eso, que nos debemos reconciliar con el Señor y con el hermano. Entonces, que aprovechemos este tiempo de alegría para vivir en verdadera fraternidad y que no sea solo unos días, que ojalá nuestra vida sea una verdadera conversión hacia el bien. Durante los días finales de abril, el Señor Arzobispo volverá a la diócesis de Ocaña a cumplir con el cronograma establecido por la Iglesia Particular. El Señor Arzobispo